Hola a todos, bienvenidos al... El clima cultureta por el Zarago y el Sueta. El clima cultureta por el Zarago y el Sueta. El clima cultureta por el Zarago y el Sueta. El viernes en la plataforma Labardem, Sarmiento y Mendoza, a partir de las 7, tarde a puro ritmo con la presentación del documental El arte de hacer un bombo con entrada gratuita. En el Centro Cultural, Roberto Fontana Rosa, San Martín 1080, a partir de las 8, noche apacible y bien criolla, de la mano de los grupos Dando la Nota y Vocal Polifonia, estarán ofreciendo un repertorio de música popular con entrada gratuita. En el Centro de Estudios Teatrales, San Juan, al 840, a partir de las 9, Tormenta Teatral, con la obra El Discurso, El Ascenso del Caos Sanador. El sábado, en el Espacio Cultural Universitario, el EQ San Martín, al 750, a partir de las 7 y media, Huracán Revolucionario, con la presentación de la muestra Ernesto Che Guevara y sus viajes por América, con entrada gratuita. En el Centro Cultural Cine Lumière, Vélez Sárfiel al 1027, a partir de las 8 y media, Tornado Cinéfilo, con la proyección de una película danesa, en el decimoquinto encuentro de cine europeo, gratis. En la Sala de las Artes, Suipache y Güemes, a partir de las 10, Los Espíritus subirá la temperatura de la noche, tocando su último disco, Aguardiente. El domingo, en el Museo Marc, en el Parque Independencia, a partir de las 11, Arco Iris fotográfico, con una intervención artística del colectivo Camarón, que estarán construyendo una cámara gigante, gratis. En el cine, El Cairo Santa Fe, al 1120, a partir de las 6, tarde estrellada, con la proyección de la gratis del domingo, que es Obsesión Mortal, de Clint Eastwood. En la sonrisa de Becker, entre Ríos al Mil, a partir de las 8, Granizo Teatral, con la última función de la obra independiente, Benicio Ver. Y hasta aquí el Clima Cultureta, informó Sarago y Zueta, para RosarioPlus.com. El Clima Cultureta por Sarago y Zueta. Sarago y Zueta.